Bueno, nos encontramos acá en la vela El Gallo, por regimiento número 9. Estamos en un sitio espectacular, se ve todo Ibagué, igualmente al lado izquierdo se ve el nevado del Tolima. En estos momentos se encuentra tapado. Ha venido un compañero a hacer la visita, se ha dado cuenta de todo su entorno, de montañas, un poco las montañas caídas, los árboles caídos, sin nada de reforestación, la tristeza, porque de verdad que lo que más necesitamos es la tiembla de árboles para que haya más agua. En estos momentos nos encontramos en la primera biblioteca campesina del Cañón del Convenio. ¿Por qué? Porque es la única biblioteca en montaña parte alta que existe en los 17 corregimientos de Ibagué. ¿Cuál es el objetivo? Formar lectores del campo, de la ciudad, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que la gente se acerque a la lectura, a la escritura, a jugar, a hablar, a compartir. Eso es lo que necesitamos. La gente del campo realmente necesita eso para que se quede en el campo y no se vaya a la ciudad a aumentar los cordones de miseria. Acá estamos en un campo donde se respira aire puro. Trabajamos la agricultura orgánica porque sabemos que lo más importante son los árboles, la naturaleza, el medio ambiente. Pero luchar por el medio ambiente de verdad, no de palabras ni a través de un computador, sino enseñando desde un niño cómo debe recoger un plástico, porque de verdad que está deteriorado el medio ambiente. Porque necesitamos mucha, mucha asistencia de la gente que realmente lucha por el medio ambiente para acompañar al campesino en todas aquellas jornadas donde digamos, luchamos por la naturaleza, luchamos por el medio ambiente. Luchamos por el medio ambiente.